Junios Cumbia Cumbia Love, Cumbia Love Eto y la Kari La magia de la cumbia Turo Maciapaua Esto si es sabor Ay yo no se Dime por qué Cada día me gustas más Cuando yo estoy cerca de ti Mi corazón se siente así Ay, 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 ay Ay el amor Por fin llegó Por fin llegó Con tu mirada Me enamoró Me enamoró Me enamoró Junios Cumbia Cumbia Love Cumbia Love Este amor es tan raro Un día nos peleamos Y al otro estamos bien Un día nos amamos Un día nos amamos Al otro nos odiamos Esto no va bien Esto no va bien Pero no es muy cruel Lastimarnos y hacernos doler Así la debes ser Así la debes ser Más que amor Es una ilusión Maldita costumbre Que me atrapó Ya no me haces bien Ya no me haces bien Ya no me haces bien Porque tu amor Es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Porque tu amor Es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Un día me hace mal Un día me hace mal Junios Cumbia Cumbia Love Cumbia Love